Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó Ya no guardes más, por favor Ese sentimiento azul Ya no vuelvas a lastimarte así El invierno ya pasó Ya pasó, ya pasó Es tan claro que no lo ves Aunque siempre sea así Es tan simple llorar como reír ¿Pero por qué seguir así? ¿Hasta cuándo te vas a repetir? Si esto ya pasó 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 Ya hasta cuándo te vas a repetir Gracias.